Vamos a ver como sale Luces bien con tu vestido Te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Para mi naciste perfecta Para mi eres una princesa El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No quiero ser yo tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de atrás No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba Disculpen todos los defectos Que los hacen con todo el corazón El amor de mi vida eres tú Eres tú, eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de atrás No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba